Muy bien, hablaremos sobre una plataforma en línea para la gestión de quejas, monitorización de olor y comunicación con la comunidad. Hoy en día los ciudadanos, la gente, se comunican de modo distinto. Cuando entras en un bus o en un tren o donde sea, veas que casi todo el mundo o la mitad está mirando en una pantalla y comunicando. No solamente mirando, es comunicando. Y este cambia el mundo, pero también el mundo de olores y los impactos sensoriales en el medio ambiente. En la relación clásico, hay interesados, implicados, hay la empresa que emita, hay la administración y los vecinos afectados. Y hay partes donde coincidan. Entonces, entre la empresa y la administración hay el área de condiciones de la licencia ambiental, el monitoreo y el control y el hacer cumplir. Entonces, es una comunicación bilateral. Y entre la administración y los vecinos hablan de quejas. Hay, a veces, cuando hay conflictos, los medios de comunicación y comités de residentes. Pero son casi siempre relaciones bilaterales. Hay unos cambios destacados que son significativos. Hay, en el campo de tecnología, hay, bueno, el fenómeno del smartphone, del teléfono inteligente y la conectividad en continuo. Casi todo el mundo tiene conectividad en todo momento, en todos sitios. También hay gadgets, hay aparatos cada vez más económicos para monitorear y medir ruido y calidad de aire. En el smartphone puedes medir decibelios. Hay una app que mide decibelios y ya aparecen cosas que puedes integrar para medir calidad de aire, temperatura, pero también componentes poluentes clásicos. Y la disponibilidad instantánea de información. Una vez que tienes un valor, se puede ponerlo en Twitter, en, no sé, visible para todo el mundo. También hay cambios sociales. Hay la exigencia de la transparencia de la ciudad, de los vecinos. También es más y más común la acción directa de la comunidad. No es a través de órganos e instituciones. La gente pone su acción directamente en los medios de comunicación locales y en sus redes sociales. También en la política. Hay más y más partidos que tienen un single issue, que se enfocan en los derechos de animales. En Holanda tenemos un partido político que se llama el partido de los animales. También hay partidos que se enfocan en single issues en el medio ambiente. Y hay una tendencia que hace más importante la perspectiva individual. También hay unos cambios en los medios de comunicación. Hay una proliferación de medios de comunicación locales, que simplemente tratan lo que está ocurriendo aquí. Y hay los medios sociales. Entonces la gente antes tenía, bueno, el país, la vanguardia y, bueno, unas plataformas de comunicación en general. Ahora puedes leer el blog de tu periodista preferida y básicamente no hay la necesidad de tener muchas opiniones distintas. Para precisar un poco el monitoreo por ciudadanos, aquí hay unos ejemplos. Hay la medición de decibelios por app. Hay aquí un aparato que mide el interior de tu casa. Aquí hay un modelo de NASA, que es un nariz electrónico que puedes insertar a tu teléfono. No sé si a Steve Jobs le gusta el diseño de esto, pero es NASA. Y esto es un aparato de una empresa y un grupo de investigación de Israel que puedes poner fuera de tu casa y que mide poluentes clásicos como SO2, NOX, partículas, pero también dicen Vox y olores, a un coste de casi mil milagros. Entonces esto hace un cambio drástico en el coste de medición. ¿Qué es la consecuencia? La consecuencia es que se rompe el monopolio de la administración en términos de monitoreo. Antes una estación de monitoreo de calidad de aire era una inversión de cientos de miles de euros. Ahora son mil euros y en diez años serán veinte. Entonces esta situación de la administración teniendo la responsabilidad, pero también un monopolio en temas de monitoreo, se cambia drásticamente. Y la consecuencia es crowdsourcing. Es un fenómeno de que puedes utilizar a gente para financiar proyectos, pero también para controlar el medio ambiente. Ciudadanos pueden iniciar fácilmente campañas sociales y políticos utilizando social media. Entonces también es un efecto del crowdsourcing. Y las empresas, como consecuencia, tienen más consentimiento del valor de su marca. Entonces cuando una fábrica tiene una mala imagen por su impacto local en ruido y olores, olores es una mala estética, mala imagen y influye el valor de sus acciones cuando es una marca importante. Cuando el Nestle tiene un problema de olor, no es una buena señal para los consumidores de sus cafés. También tenemos un fenómenos del estado retrocedente. En Europa ahora hay muy poco ánimo de implementar legislación específica de olores, aunque hay quejas, hay cosas, pero bueno, simplemente un político ahora no quiere ser entrevistado para introducir una legislación medioambiental. Es algo posiblemente europeo. Aquí veamos que en Chile y en Colombia tienen estos iniciativos porque hay una necesidad. Aquí estamos un poco cansados. Entonces hay un estado retrocedente, aquí hay la austeridad, y el estado siempre tiene que reducir sus tareas a lo esencial. Entonces hay menos énfasis en el control y el hacer cumplir por la administración. Y más énfasis en el autocontrol por el monitoreo por empresas emitentes, en combinación con datos publicados online. Una incineradora ahora tiene que medir en sus emisiones y publicarlo públicamente. Así los vecinos lo pueden controlar ellos. Entonces hay un papel más importante para la comunidad local y los medios de comunicación en la gestión y el control del medioambiente local. Bueno, aquí para recordarnos es la situación anterior, lo clásico, y aquí es lo que pasa con estas tendencias sociales y tecnológicas. También los círculos de influencia se cambian y ocurre un área aquí compartido entre la empresa y los vecinos. Y allá ocurren crowdsourcing, observaciones vecinales y monitoreo personal. Y también como resultado hay un área que comparten los tres actores en este campo. Y allá intentaremos facilitar una plataforma para compartir datos, pero también de comunicación, de comunicación entre estos interesados en administración, empresa y vecinos. Y bueno, el nombre del proyecto es Oromap. Oromap es un web que crea transparencia. Hace disponible la información relevante de la calidad del medioambiente local generado por todos los implicados. Entonces monitoreo por vecinos, paneles de residentes espontáneos, pero también monitoreo por la administración, incluso paneles de campo VARI 3940. Ahora tenemos también la metodología por smartphone y los resultados van directamente a este web y se puede ver al momento de realizarlo. Datos operativos de la empresa, emisión, producción, cuando hay una incidenadora o un proceso, puedes mostrar la actividad, la meteorología, la dispersión, plumas online, incidencias, quejas de residentes, observaciones espontáneas de vecinos. Todo esto se puede mostrar, es comunicación de datos, pero es unilateral, se crea y se muestra. Estos datos se muestran en un mapa de Google con una línea de tiempo. Entonces este permite viajar en el tiempo para ver situaciones históricas, pero también prognósticos. Podemos utilizar la prognóstica meteorológica para decir, bueno, mañana por la tarde hay una situación de riesgo porque hay un aumento en volumen de producción o en descarga de un barco, algo así, y en combinación con una situación meteorológica desfavorable. Y puede ser que mañana en esta región toca un riesgo más elevado de impacto, pero solamente serán tres horas. Así se vuelve el impacto de olor un poco más como lluvia, es algo previsible, es algo que puedes contar y adaptarte. También puede, el Odormap puede generar informes estadísticos sobre periodos definidos, semanal, mensual, anual, entonces implica una reducción del trabajo de los consultores y la empresa. Lo más importante es que Odormap es una herramienta de comunicación, y comunicación se puede hacer de varias maneras, es una comunicación de uno a múltiples, entonces de administración a vecinos, alertas, previsiones de situaciones de impacto, información de riesgo de salud, en el caso de emisiones accidentales, pero también de empresa a vecinos, emisiones elevados planificados, previsiones de impacto, también información sobre incidentes de producción y actividades planificadas que implican una emisión más elevada. También hay comunicaciones de múltiples a uno, observaciones y quejas por vecinos a la administración y o la gestión de la empresa. Se puede comunicar una observación u una queja y decir, bueno, aquí estoy y me molestan. Y en este momento, cuando es directo y no hay un 112 y después una comunicación del 112 con la administración y después a la empresa, pasan dos días. Así se puede hacerlo directamente y ver si hay quejas, hay una reacción inmediata. Y también hay comunicaciones uno a uno, después de obtener el permiso por un vínculo anónimo, ciertamente, porque naturalmente hay aspectos de producción de datos personales. Pero así la administración puede comunicar con un vecino en seguimiento de quejas. Eso es lo que ha ocurrido, esto es lo que vamos a hacer, comunicaciones de este tipo, o de la gestión de la empresa al vecino para dar seguimiento a incidentes y quejas. Y así con dar atención también es una herramienta para reducir ansiedad, porque atención nos hace más cómodos. Todo ese sistema necesita una gestión de acceso a distintos niveles de usuarios, que es esencial. Usuarios son vecinos que pueden acceder a la web, pero también por apps, por SMS, por teléfono, por varios medios, pero también por la línea de emergencias de 112, que se puede integrar. La administración local, hay distintos niveles de utilizantes y distintos niveles de acceso a la información y la gestión de la información y también miembros de la gestión medioambiental de la empresa, que son gestores medioambientales, pero también oficiales de realizaciones públicas de la empresa. Y finalmente, pero no insignificante, la prensa y los medios de comunicación, que también lo van a utilizar, naturalmente. ¿Qué son los beneficios de un sistema así? Es integrar vecinos en monitoreo personal, de utilizar crowdsourcing. Y no es solamente algo que vas a impulsar, es algo que va a ocurrir automáticamente. Hace disponible un seguimiento de incidentes y quejas, uno de múltiples, uno a uno, y también una verificación de plausibilidad de quejas. Puedes comunicar, y también es importante, detección de falsificación organizado por medios sociales. Hay el fenómeno de mobbing, que la gente se organiza y generan quejas, pero también tienes que ver si son reales o no. Hacer disponible información de manera transparente, evitando ansiedad por no tener la información actual. Es una información transparente sobre emisiones accidentales. La gente cuando huele en algo puede generar pánico. Y así puedes comunicar con la gente. Es un sistema que ya existe en varios lugares de comunicar, por radio, por la televisión, pero también por la web. Consenciar interesados en el papel del tiempo, en producir episodios. Mucha gente crea cuando hay un episodio que hacen algo en la fábrica, pero muchas veces es solamente el tiempo que es desfavorable. Entonces, más consentimiento y conocimiento también puede reducir la ansiedad. Hacer posible prognóstico de episodios con riesgo de impacto elevado. También es importante que cuando hay una situación que la gente puede ver, bueno, mañana por la tarde tendremos un problema y mejor de no organizar la barbacoa en esta hora, porque va a llover o tendremos olor de esta fábrica. Mejor el nivel de comprensión mutual y la aplicación de los diferentes interesados en la gestión del medioambiente local. Más comunicación, más entendido de los intereses y los esfuerzos y también puede bajar la ansiedad y la molestia en la vecindad. ¿Funciona? Sí, ya funciona. Es un modelo en el que estamos trabajando casi dos años ahora con un equipo de cinco programadores. Entonces, no es fácil, es complicado. Pero tenemos ahora una implementación en Francia en un centro de gestión de residuos en Angers. Esto fue en condición de ponerlo en marcha y bueno, allá no hay muchos problemas. No voy a entrar en detalle, hay varios links y cuando les interesa contactan con nosotros y podemos dejar links ahora de cuatro implementaciones en Francia. Estos son ejemplos de los informes estadísticos que puedes generar sobre el tiempo, el rosa de vientos, ocurrencias y frecuencias de olores en distintas formas. Bueno, no vamos al detalle aquí. Este es el ejemplo de la implementación en Francia en la Biopole d'Angers. Muestra datos meteorológicos, plumas de dispersión, quejas, observaciones por vecinos entrenados y mediciones de paneles de campo organizados por nosotros. Entonces, puedes elegir los canales que presentas. Incluso puedes presentar valores de narices electrónicos o de mediciones de ruido o lo que sea. Es una herramienta muy flexible, podemos poner más canales o menos canales. Aquí ves que la gestión de municipios y el medio ambiente local será más orientado a aplicaciones de la web. Esta es la sala de control de los servicios de emergencia en Río de Janeiro. Han tenido allá una incidencia muy importante de lluvias y movimientos de tierra. Y después de este evento que cobraba 70 vidas, allá han decidido combinar todos sus canales de información y de vídeo y combinarlo todo. Y es la IBM que lo ha hecho y ese es el resultado. Es digno de la NASA, pero también controla una ciudad de decenas de millones de inhabitantes. Entonces, es una herramienta seria. Hay otros ejemplos. Esto es un web, halajnet.enel, en que se ve mediciones de ruido y todos los movimientos de los aviones. Es un sitio web hipnótico porque puedes ver todos los movimientos de los aviones y exactamente el efecto en el suelo. Es algo que atrae mucha gente en Holanda. También hay aplicaciones de crowdsourcing en comunicación de asuntos cívicos. Si hay una parada de bus que no está bien o cosas así. Esos son ejemplos en Alemania y en Inglaterra. Que es dando la oportunidad a los vecinos por crowdsourcing del mantenimiento de su ciudad. Es un entorno metropolitano. Uno que es muy divertido y muy útil es el Bump App en Boston. Utilizan la medición de aceleraciones del iPhone y piden a la gente cuando notan que hay un fallo en la calle, un pothole, de descargar este web y miren este movimiento. Y cuando hay muchos movimientos en esta localidad envían un equipo para reparar el asfalto. Es algo muy eficaz y está, bueno, es la realidad de Boston. ¿Qué es la visión de OdorMap? Es gestionar impactos medioambientales sensoriales. Es el enfoque más importante. Puedes hacer otras cosas con un movimiento como esto, como gestionar incendios de verano y cosas así, pero nuestro enfoque por el momento es impactos medioambientales sensoriales. También es presentación y colección de datos relevantes de manera transparente, online en el momento. Plataforma de comunicación bilateral y multilateral entre los interesados implicados. Monitoreo ambiental a base de crowdsourcing. Entonces podemos incluir los vecinos en la tarea de medición y monitoreo. Mejorar la confianza de los vecinos en la eficacia de la respuesta de la administración y la gestión de las empresas emitentes en temas de impactos ambientales sensoriales. Entonces, que los vecinos pueden ver los esfuerzos que existen dentro de la empresa, pero también en la administración local. y el objetivo global es reducir la frecuencia de episodios de impacto y reducir la ansiedad y molestia entre los vecinos cuando se producen episodios de impacto. Tenemos que ver que la implicación, la consecuencia en términos de salud pública del olor es moderado por el estrés. Entonces, reducir la ansiedad por información también directamente reduzca el efecto de salud. Entonces, cuando la gente tiene más información eficaz y no se preocupen tanto, este huele mal, este puede influir mi salud, este me va a arruinar tal, este va a durar para siempre, están haciendo algo que desconozco. Estas son todas fuentes de ansiedad y la reducción de esta ansiedad es una metodología de control de olores, de control del efecto de olores en la mente y en la salud pública. Mi conclusión es que el crowdsourcing será un elemento inevitable en la gestión del medio ambiente local. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que adaptarnos en este fenómeno y en Odornet lo hacemos a través del Odornet. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos consultas. Bueno, muy buena la presentación y me gustaría preguntar primero si nos podrías contar un poco más acerca de cómo se realiza la denuncia, o sea, qué hace el ciudadano. Hay un set de preguntas y a qué se refieren. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es, qué es lo más recomendado cuando el conflicto pasa a ser molesto a un rechazo de la ciudadanía al proyecto. Y esto lo comento porque en vista de los conflictos que hay y que han sucedido en Chile, la molestia persiste, pero después puede que bajen los olores, pero la gente ya no quiere el proyecto al lado de su casa. Entonces, ¿qué es lo que tú recomendarías en esa situación? Bueno, lo primero, hay varios caminos y canales en que los vecinos pueden participar. Puede ser por una app que registra, estoy aquí, localizar, es esta hora y me pasa esto. Observo un olor o tengo una queja, me molesta. Entonces, es una manera, pero también se puede hacer a través de un SMS. Cuando un vecino se registra y dice, bueno, vivo aquí, ese es mi número, quiero quejarme al instante, puede ser por SMS. También puede ser por teléfono, por servicios automáticos, pero también a través de un teléfono personal ya instalado. Depende de la aplicación. También pueden entrar en la web, pero es importante de abrir lo máximo de canales en la situación local, se tiene que adaptar a la situación local. Pero la forma más sencilla es de entrar en la web y con un formulario, pero también hay todos esos otros canales. En la segunda parte, lo importante no es solamente poner una web, también es un proceso que tienes que diseñar y aplicar. Es un proceso de comunicación y reducción de conflicto. Entonces, lo más importante que facilita a este sistema, que hay una plataforma que no tiene personalidad, es de todos los implicados y todos pueden poner su información allá. Entonces, no tiene un mínimo de filtración. Lo puedes gestionar. Puedes gestionar si se muestra en una hora después o directamente, depende de la situación. También tienes que gestionar esta información. Pero de mi punto de vista, lo más importante en situaciones conflictivas es de girar la situación, de tener una buena descripción y de implicar la vecindad en el monitoreo y control. Entonces, no están fuera de la situación, están implicados en la situación y forman parte del mecanismo de control. Pero este también implica que desde la empresa, que es la causa, que hay una verdadera comunicación de su plan de gestión, que se comprometen de hacer lo máximo para reducir la situación. Porque cuando no reduces la situación, naturalmente la gente se enfade y no lo van a olvidar cuando están implicados en el control, también es una implicación la administración, de escuchar equitativamente a todos los implicados. Pero con ese sistema crea transparencia, entonces puede reducir la actitud, bueno, no nos cuentan todo, porque es muy abierto de tener la observación de la vecindad. Es algo que no la administración ni la empresa puede manipular, digamos. Esta es una herramienta para crear confianza y después es una plataforma para realmente comunicar entre los implicados y decir, bueno, esto lo vamos a hacer. En esta situación había una incidencia, pero la causa era tal. O no era algo en el proceso, pero era algo de discusión. O bien, era un incidente, pero era planificado. O vamos a hacer esto mañana. Este tipo de comunicación más abierta puede ayudar, pero a base de todo esto necesitas un plan de comunicación y un plan sociológico de reducción de conflictos. Es solamente una herramienta. Entonces es muy flexible, no es la solución. La solución va acompañada con la herramienta. ¿Alguna otra consulta? Asumiendo que esto sirve para la comunidad, la administración y las empresas, no me queda claro quién administra el sistema. Ustedes tienen una página, en definitiva entiendo que prestan un servicio, pero quién lo paga, la comunidad, la administración, cómo opera. Depende de la situación. Puede ser la administración que necesita una herramienta, por ejemplo, para registrar quejas. Es un parte del proyecto en Chile, es registrar quejas. Lo puedes hacer a través del número de emergencias, o de poner un servicio dedicado, o poner un servicio dedicado con esta herramienta. También puede ser la empresa. Cuando la empresa quiere comunicar mejor con los vecinos, y vea, bueno, tenemos un plan de gestión de olores, y queremos mejorar la comunicación con la vecindad, ellos también lo pueden pagar. También es posible que nosotros lo ponemos como servicio a los vecinos. Hay un caso muy destacado en China, donde la embajada de Estados Unidos han puesto una estación de monitoreo de la EPA en su embajada, y lo han puesto en su web. Y el gobierno china ha dicho, bueno, la población china es de los chinos, entonces no lo puedes publicar, fue un choque diplomático. Pero naturalmente también es posible, esta herramienta se puede utilizar globalmente, no es localizado, y puedes decir, bueno, para los vecinos de la Gambia hay un problema allá, lo ponemos en la web, y es disponible por un NGO, por Odornet, por lo que sea. Entonces, hay todas las opciones también, los vecinos lo pueden hacer. Entonces, depende, es una herramienta muy flexible, lo puedes hacer de tal manera, de tal manera, pero es importante que también no boras el proceso y la relación de la licencia en nuestro ambiente, tenemos este triángulo de los implicados. Y, bueno, es un triángulo con consultores y medios de comunicación. Y eso no va a cambiar, pero las posiciones sí se cambian. Gracias. Les solicito que otras consultas, por favor, las hagamos ahora, que vamos a tener el break. Entonces, damos por finalizada la presentación. Muchas gracias, Tony. Gracias. 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 Gracias.